Estamos en una nueva entrega de viviendas en Junín. En este caso hemos entregado 7 viviendas. Ya con estas son 262 las viviendas que hemos entregado en el departamento. Hay 130 que están en ejecución y otras 40 que ya están licitadas y seguramente prontas a iniciarse. ¿Cuáles son las características de las viviendas entregadas? Bueno, son viviendas de dos dormitorios, tienen aproximadamente 62 metros cuadrados. Todas tienen la posibilidad de hacer la ampliación del tercer dormitorio. Está prevista la puerta para que eso suceda fácilmente. Y tienen, por supuesto, contemplado también el calefón solar. Que eso brinda un ahorro energético a las familias a la hora de usar el calefón para el agua caliente. ¿Hay más viviendas para Junín en lo que resta del año? Sí, tenemos en carpeta llamar a licitación de algunos barrios. Uno de ellos es el barrio El Jun, que estamos con el municipio completando documentación para poder realizar el llamado a licitación. Y también estamos ejecutando mejoramientos a través del programa Mejoro Mi Casa. Hay más de 190 mejoramientos que están también en ejecución. Que ese programa contribuye a reducir el déficit cualitativo, que también es muy grande en la provincia. Y que, bueno, no ha existido antes un programa provincial que ataque esta problemática. ¿En qué consisten estos mejoramientos? Estos mejoramientos están destinados a familias que quizás ya tengan su vivienda, pero tengan alguna cuestión deficitaria o vivan en condiciones de hacinamiento, o haya algún miembro de la familia que tenga alguna discapacidad motriz. Este programa tiene seis tipologías para elegir que, por supuesto, se adapta a la necesidad que tenga la familia. Puede ser un dormitorio, dos dormitorios, un estar comedor o un baño. Recién mencionó que el gobierno provincial va a lanzar un nuevo programa para también nuevas casas. Exactamente. El gobernador Rodolfo Suárez hoy anunció las inscripciones al programa IPV Mi Casa, que ya lo habíamos anunciado en agosto del 2021, junto con el ministro también, Marius Gros. Ese programa, hoy por hoy, ya tiene viviendas en ejecución. Hay más de 2.000 viviendas en ejecución en toda la provincia. Algunas están para entregar antes de fin de año. Así que sí, lo que anunció hoy el gobernador es el lanzamiento de las inscripciones que van a estar habilitadas a partir del próximo lunes. ¿Hasta qué fecha? Van a estar hasta... son 10 días que va a estar vigente la inscripción dentro de la página web y luego se va a realizar un sorteo a través del Instituto de Juegos y Casinos para poder elegir adjudicatario y dos suplentes por vivienda, porque, bueno, después hay que pedir la documentación a las familias o a las personas a ver si cumple con los requisitos. ¿Cuántas viviendas lleva entregada Suárez en su gestión aproximada? Bueno, entre el IPV y lo que tuvo que ver con Mendoza Activa son 7.500 aproximadamente las que se han entregado en esta gestión. Hay 5.000 en ejecución. Nosotros vamos a alcanzar a entregar en lo que queda de la gestión cerca de 900 viviendas más, por lo cual el próximo gobierno que asuma va a tener de base 4.050 viviendas ya en ejecución, en proceso de ejecución. El Intendente Ruiz decía que se había puesto a sacar cuentas y que más o menos la inversión del gobierno provincial en materia de viviendas en el departamento de Junín alcanzaba los 2.200 millones. Exactamente, es así. Hemos hecho mucha inversión en Junín. Nuestro presupuesto para este año del IPV fue de 34.000 millones, más algunos refuerzos presupuestarios que hemos ido teniendo después por mayor recaudación de Hacienda. Y en el departamento se ha invertido mucho y eso también va de la mano con la gestión que hacen los intendentes en el IPV para poder tener más viviendas en el departamento, recordando que el IPV no posee terrenos, entonces son los municipios quienes van priorizando distintos barrios junto con entidades para que nosotros podamos construir más viviendas. Para los interesados en acceder a una vivienda, ¿cómo deben hacer y qué requisitos deben reunir? Bueno, hay diversos programas en el IPV, uno de los que más se conoce es el Mendoza Construye Línea 1, para ese programa hay que dirigirse a la dirección de vivienda, al municipio, y si no, bueno, tenemos el programa que lanzamos esta mañana, IPV Mi Casa, que es directamente atrás de la página web del IPV, y el programa Construye Mi Casa, que también la inscripción es directamente atrás de la página web del IPV. ¡Gracias!